Hola, te saluda Erika Trujillo. En esta ocasión vengo a hablarte acerca del tema de desarrollo en el adolescente, pero en la parte afectiva. Hemos hablado o hemos escuchado mucho acerca del desarrollo del adolescente, de esos cambios físicos que él va teniendo, pero no hablamos de la parte emocional, de la parte afectiva, de yo como padre qué puedo hacer, cómo lo puedo orientar, cómo lo puedo ayudar. Hemos oído o incluso nosotros he hecho esos comentarios de que es la etapa de la chocarrera, que es una etapa difícil, que ya se le va a pasar, ese tipo de comentarios negativos hacia el adolescente, pero en realidad no sabemos qué es lo que está pasando en ellos y ni ellos mismos lo saben. El adolescente de repente está molesto, de repente está feliz, de repente se encierra en su cuarto y no quiere saber nada de nadie. Y yo como padre no estoy listo o lista para orientarlo porque digo, ya se le va a pasar, déjalo, está enojado, ni le hables. Empezamos a generar ideas que no aportan, que no ayudan al desarrollo emocional del adolescente, esa parte afectiva. En esta etapa el adolescente empieza a formar su identidad, de tal manera que es muy importante esta etapa. Esta etapa oscila entre los 10 años a los 19 aproximadamente. Es fundamental para nosotros como padres orientarlos y generarles una buena autoestima porque en esta etapa, como ya les mencionaba, comienzan a desarrollar su identidad, su personalidad. Es decir, ¿quién quieres ser? ¿A qué me voy a dedicar? No sé si te ha pasado si tienes hijos adolescentes, tal vez ya no usan la ropa que les acababas de comprar. Ya quieren comprar otro tipo de ropa y que ya no los acompañes, que ellos sean los que deciden ese estilo. O que tú le digas, vamos a ver una película y de inmediato él diga o ella diga, no, no quiero, sin ni siquiera saber qué película van a ver. Esto es porque él quiere ya formar sus propias ideas y tal vez tú como papá te molestes porque ya no quiere ir a casa de los abuelos, porque ya no quiere pasar tiempo contigo, porque ya no ven las películas, porque ya no hacen las actividades que antes hacían juntos. ¿Y qué es lo que hacemos como padres? A veces los regañamos, castigamos por el hecho de que no están conviviendo como antes. Pero esto es una característica normal del adolescente, que se intente alejar, que se intente separar de mamá o de papá o de esas imágenes de autoridad que le están creando esas ideas. ¿Por qué? Porque en esta etapa él empieza a formar, ella empieza a formar sus propias ideas. Claro, estas ideas tienen mucho que ver con los valores que yo como papá le formé desde que eran pequeños, que ahora aparentemente que si se quiere poner el cabello morado, que si se quiere poner un arete, que si quiere vestir una faldita, que X. Nosotros lo vemos como algo negativo, como que si me está retando a hacer las cosas que yo no quiero que haga, él las va a hacer. No es así, aunque aparentemente todo pinte a que sí, ¿no? A que me está llevando la contra, ¿no? Que si yo digo hoy, estaría bien el color blanco y él dice, no, quiero el negro. Y si al día siguiente yo digo, está bien, usa el negro. Él va a decir, no, ya no lo quiero, quiero el blanco. Aparentemente yo dijera, oye, está en contra mía, ¿qué le pasa? Pero no es eso, es que él quiere experimentar sus propias decisiones. Ella quiere recrearse, reinventarse, quiere atreverse a hacer sus propias ideas. Y como papás los limitamos y damos ideas o mensajes, esto no te va a funcionar, no lo hagas así, porque si yo ya te dije cómo lo hagas, lo haces de manera diferente. Entonces yo como papá, al ver que no está haciendo lo que yo dije, me molesto, lo regaño. Y esto, este comentario que yo hago de regañarle o de castigarle no fomenta su autoestima, la disminuye. Y es una parte muy importante porque él está creando su identidad, su yo, su quién quiero ser. Y entonces con los comentarios que yo hago lo desvalorizo. Entonces esa parte afectiva que yo le debo de dar a mi hijo la estoy generando de una manera no sana. El día de mañana él va a ser un adulto en base a lo que está desarrollando en esta etapa, en la adolescencia. Por tal motivo como papás, debemos concientizarnos, debemos aprender un poco más ese camino para saber orientar a nuestros hijos y cómo apoyarlos. El decir, ah, déjalo, ya se encerró, anda ahí enojado y ni él sabe por qué. No es una razón de acompañamiento, no lo debemos seguir haciendo así. Tampoco te pido que estés tocándole a la puerta y diciéndole, ¿qué te pasa? Quiero hablar contigo. También requiere de tiempo. También requiere de que sepa que yo estoy ahí, pero al mismo tiempo distante, que no estoy absorbiendo, que no estoy sobreprotegiendo, pero tampoco que no me importa su vida. Es una línea muy delgada en la cual yo voy a delimitar el estar cerca o el alejarme. De verdad, el propio adolescente en esta etapa ni siquiera sabe por qué está molesto o por qué está triste. Si ponemos a conversar con ellos en relación a lo que le está pasando, ni él mismo va a saber por qué está enojado. Pero como solemos regañar antes de hablar, pues el adolescente simplemente se aleja y se aleja de una manera pues no sana, se aleja enojado con nosotros, creyendo que yo como mamá, que el otro como papá no están haciendo las cosas como él quisiera, que no lo entienden, que no lo comprenden. Y todo lo que antes le parecía bien que papá y mamá hacían, ahora lo detesta. Y entonces hay ese alejamiento, pero de una manera negativa, porque yo como papá también estoy imponiendo que hagan las cosas como yo quiero, como cuando era pequeño, como cuando no me decía que no, cuando yo le decía vamos a la casa de los abuelos y no chistaba y no decía por qué vamos, ahora todo lo cuestiona o simplemente dice no, no lo voy a hacer, no quiero. Y cuando lo hace y lo hace a su manera y lo hace mal, ¿qué le decimos nosotros? ¿Ves? Te lo dije. Y estamos fomentando una idea de que él no es bueno para desarrollar sus propias ideas. Es ahí donde como padres debemos fomentar el autoestima, debemos fomentar esta idea de crecimiento, de fortalecer el autoestima del adolescente. Al parecer nosotros como papás somos los que no estamos preparados para esta etapa, porque queremos seguir imponiendo, queremos seguir diciendo cómo se hagan las cosas, cómo es que debe de hacerse, porque así las hice y así me educaron a mí. Podemos justificarnos con decir así crecí yo, a mí nunca me preguntaron si quería hacerlo o si no quería hacerlo y aquí estoy y me va bien. Probablemente sí, probablemente aquí estoy y sí me va bien, pero si empezamos a desmenuzar un poco dentro de mi vida afectiva, dentro de mi vida emocional, ¿qué es lo que hay dentro de mí? Tal vez hay inseguridad, tal vez existan miedos y estas ideas que me limitan a avanzar, pues son porque en mi desarrollo, en mi crecimiento de identidad, pues no se logró de la mejor manera, ¿no? Me limitaron, me dijeron así no se hace, tú no puedes o tú qué vas a saber, hazme caso, yo soy el adulto, ¿no? Y todas esas ideas se crearon en un momento en el cual yo estaba preparado tanto física como mentalmente para cambiarlas y entonces si los demás me están diciendo no eres bueno, no eres buena, esto no te va a salir. Cuando yo estoy desarrollando la identidad que quiero ser, mi personalidad, pues imagínate qué adulto voy a ser, cómo me voy a formar, voy a llegar a adulto y tal vez sea una persona insegura, tal vez sea una persona con mucho potencial, pero no me atreva a hacerlo, no me atreva a dar el siguiente paso porque me dijeron que yo no puedo, que yo no sé. Entonces como papás le tenemos la responsabilidad de entender esta etapa porque tal vez decimos entenderla, físicamente sabemos que hay cambios hormonales, hay cambios físicos, hay cambios de carácter, pero ¿qué hay de esa parte afectiva? Yo como papá, como mamá, estoy preparada a escuchar un no de mi hijo, de mi hija, estoy preparada para incorporar sus ideas a las mías, creo que ahí es donde está el problema, que queremos seguirnos manteniendo con esa autoridad de aquí se hacen las cosas como yo las digo, sin tomar en cuenta lo que el otro quiere presentar, lo que el otro está experimentando, que es formar su propia identidad. Entonces papá, mamá, te invito a que crezcamos juntos, a que aprendamos a cómo hacer este acompañamiento, con el adolescente, cómo está haciendo este cambio en él, que no nada más es meramente físico y es una parte fundamental, insisto, en crear una buena autoestima en él, aparte de que está experimentando cambios físicos, obviamente que si le salió el barrito, que si subió de peso, que si no crece lo suficiente, esto ya no le ayuda. Los amigos, los comentarios, el entorno en donde él se empieza a desenvolver, pues también le influyen a generar su autoestima, probablemente cambie de amigos, probablemente lo siga conservando, pero a lo que voy es que ya tiene una suficiente carga con los cambios físicos para que yo todavía llegue y le incremente con las ideas y con los comentarios negativos que yo pueda hacer hacia su persona, ¿no? No te ves bien, mira esa ropa, no te va, te ves muy mal. Entonces como papás preparémonos a saber cómo darles ese espacio sin alejarme, cómo estar presente en la vida de mi hijo adolescente, para apoyarlo y construir una adolescencia sana, ¿para qué? Para que en un futuro este adolescente sea un adulto seguro, un adulto que tenga una seguridad en sí mismo en el desarrollarse, en el caminar, en el ir, en el venir, que no sienta dudas acerca de esto nos ayuda mucho también como padres para una buena convivencia con nuestros hijos. Te invito a que descubras todo este tema para saber cómo llegar a ser ese padre para acompañar a nuestros hijos adolescentes de una manera afectiva. Te doy gracias por estar aquí, nos vemos. ¡Gracias!